Jokel Jokel Díganlo Niño John, ¿quién me dirá? Buscando planta, pues esta pela Buscando planta, buscando planta Cuídate del Niño John Niño John, ¿quién me dirá? Buscando planta, pues esta pela Con su pasito elegante Y su tumbao bien sabroso Niño John, ¿quién me dirá? Buscando planta, pues esta pela En la esquina lo vi pasar Mirando de aquí pa' allá, cámara Niño John, ¿quién me dirá? Buscando planta, pues esta pela Sujétate, cuídate Pa' que no te pase nada Música Yo es de los chicos malos Me vine repartiendo palos, mamá Niño John, bien que he mirado Buscando plantes pues está pelado Con su pasito de gigante Y su tumbao bien sabroso Niño John, bien que he mirado Buscando plantes pues está pelado En la esquina lo vi pasar Mirando de aquí pa' allá, camarada Niño John, bien que he mirado Buscando plantes pues está pelado Susténtate, cuídate Pa' que no te pase nada Muchos de los chicos malos Me vienen repartiendo palos mamá Me vienen repartiendo palos mamá Me vienen repartiendo palos mamá ¡Ale! ¡Ale! Que chocé, chocé, chocé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!